Jorge Fossati ilusionado habló a horas de enfrentarse a Brasil, confía en poder sacar un buen resultado en el Mané Garrincha. Así iniciamos con toda la información pelotera del día de hoy. Empezamos con toda la info mis amigos futboleros. Jorge Fossati con el plantel completo para enfrentar a Brasil, no hay un solo jugador que no va a estar. En conferencia de prensa, Jorge Fossati destacó el esfuerzo de sus jugadores en el triunfo ante Uruguay y comentó que ya están recuperados y listos para enfrentar a Brasil. El triunfo ante Uruguay nos permitió salir del fondo de las eliminatorias al Mundial 2026 y ahora el objetivo es tratar de robar algún punto en suelo brasileño. A un día de enfrentar al scratch, Jorge Fossati, técnico de la selección peruana, destacó que el plantel se encuentra completo luego de que los jugadores suspendidos hayan cumplido con su fecha de sanción y que los futbolistas que jugaron ante los charruas se hayan recuperado. Eso sí, el entrenador dio pistas de que es probable que otro once salga a la cancha de la arena BRB Mané Garrincha, como nos demostraron el último viernes en el Estadio Nacional, cualquiera que se ponga la blanquirroja dará todo por tratar de ganar. Tuvieron una destaca actuación muchos, alguna vez dije que no soy partidario o no practico eso que dicen que equipo que gana no se modifica, yo digo que equipo que juega bien no se modifica o trata de no modificarse. Ahora, hay partido a los cuatro días, hay que ver bien la recuperación porque venimos de un partido con una intensidad mayúscula. Nosotros tenemos toda la información y les puedo asegurar que el partido del viernes fue intenso de verdad. Entonces también tenemos que pensar en alguna renovación. Bueno, vuelven dos jugadores que estaban suspendidos, no digo que van a iniciar pero están dos más a la orden así que te puede decir que los muchachos me la están poniendo cada vez más difícil porque están parejos, con gran actitud todos. Fueron las palabras del uruguayo en la conferencia de prensa. El ex DT de Universitario de Deportes añadió, todos los que jugaron con números no habituales inclusive en sus propios equipos. Fue muy intenso el partido. Pero bueno, han puesto todo ellos desde que terminó el partido y nosotros también hemos puesto todo para que se inicie la recuperación. Se trabajo para eso. No solo el cuerpo técnico sino también el departamento médico. Por eso insistí en viajar hoy a la tarde y ganar este entrenamiento para verlos más tácticamente. Hoy sería el primer día en que se les podría exigir físicamente, pero ya mañana jugamos. Viendo cada recuperación y en virtud de ellos definir al equipo. Está bien la recuperación y diría que no hay un solo jugador que no vaya a estar. Fosati es consciente de que el equipo de Dorival Junior se hará fuerte en casa, pero confía en que podrán sacar el partido adelante. Otro rival durísimo, el que tenemos que enfrentar. Parecido en algunas características al que enfrentamos el viernes, por supuesto con algunas diferencias, pero lo que no es diferente es que será un rival duro también. Con humildad nosotros vamos a enfrentarlos con nuestras armas y yo los sigo viendo cada día mejor a los muchachos. Así que, sabiendo que es complicadísimo, pero igual vamos con mucha confianza, mucha fe de que lo podemos sacar adelante, mencionó. Los muchachos me la están poniendo cada vez más difícil, porque están muy parejos, están con una gran actitud todos. Y bueno, eso es una complicación, pero la mejor que podemos cenar, ¿no? Siguiente pregunta, RPP. Profesor, ¿qué tal, cómo le va? Estamos en vivo para RPP Noticias, buenos días. El equipo hizo un gran partido en Turuguay, tuvo un gran desgaste. ¿Cómo siente que están los futbolistas para, por lo poquito que hay de cara en cuanto a tiempo de recuperación y lo importante que son los días de descanso para los entrenadores para este siguiente partido? ¿Cómo siente que está el equipo desde lo físico, directamente? De nuevo, fue intensísimo el partido. Los números de esa intensidad desde nuestro lado no son habituales, desde lo individual, incluyéndolos a todos, no los de aquí nomás, los del medio local. Todos los que jugaron con números no habituales, inclusive en sus propios equipos. por lo tanto, de nuevo, el tema de la intensidad. Pero bueno, han puesto todo de ellos desde que terminó el partido y nosotros hemos puesto todo también para que se inicie la recuperación una vez que terminó el partido pasado. Se trabajó para eso, no solo cuerpo técnico, también el departamento médico. Y por lo que veo, veremos ahora, pero precisamente por eso insistí en en viajar recién hoy, a la tarde, y ganar este entrenamiento para verlos más. Prácticamente hoy sería el primer día que podés de alguna forma exigirlo físicamente, pero ya mañana jugás, así que tenés que ir manejando esas cosas y viendo cada recuperación y en virtud de ello definir el equipo. Pero insisto, está muy bien la recuperación y yo diría que no hay no hay un solo jugador que no vaya a estar a la orden. Siguiente pregunta, Ovación. Profesor, ¿qué tal? Buenos días por aquí. Disculpe la voz primero. Y preguntarle sobre si va a ir todo el comando técnico con usted allá a Brasil, teniendo en cuenta justamente este caso que pasó hace ya varios meses con el profesor Sebastián. Gracias. Gracias. Bien. Sí, desgraciadamente no va a poder viajar. No va a poder, no. Puede viajar, él tiene las puertas abiertas de Brasil. Pero increíblemente, por leyes brasileras, si a cualquiera se le antoja por denunciarlo, simplemente porque buscan, buscan sacarte del partido, cualquiera, no importa si es policía, si no es policía, sin ningún tipo de denuncia, perdón, con una denuncia, sin ningún tipo de prueba, ya esos motivos suficientes para que lo puedan arrestar, lo puedan demorar. O sea, continúa la injusticia que empezó hace muchos meses atrás. Así que tenemos que tomar decisiones que no nos gustan, pero que es en bien de la estabilidad emocional del plantel. Si pasara algo con Seba, seguramente lo afectaría a todo el plantel, porque lo quieren mucho, así que preferimos que se quede acá. Acá van otros profesionales de nuestro cuerpo técnico, nos va a acompañar también el profesor Mendaña, que como ustedes saben trabaja con los juveniles. O sea, es para mañana hacer un estiramiento en el hotel y después el calentamiento del partido. El profesor Seba va a trabajar hasta las calerillas del avión. Pero bueno, nada, insisto, continúa la injusticia y no quiero extenderme más sobre ese tema. Siguiente pregunta, Depor. ¿Cómo está, profesor Fonsati? Muy buen día. Recuerdo una entrevista que tuvimos y usted me señaló lo siguiente, que esperaba que a fin de año Perú tuviera en la tabla posiciones un punto abajo de la zona de pase mundial o un punto arriba. ¿Esperaba usted al cierre de este año ese marco, ese escenario? A raíz del triunfo contra Uruguay y lo que usted acaba de hablar acerca del grupo, cómo lo ve, cómo lo siente, cómo está, ¿sí mantiene esa ilusión, aviva esa esperanza usted? Sí, me acuerdo perfectamente cuál era el espíritu de lo que te quise decir. No dudo que si tú decís que lo dije exactamente así. Lo que he dicho es que cuando se me pregunta, como me preguntaste tú y me preguntaron otros colegas tuyos, cuántos puntos quiere sacar de acá a fin de año, y yo le decía lo suficientes como para mantenernos en pelea. Esa es la filosofía. Que estemos ahí, en la zona de pelea, para en la recta final, que es en el 2025, conseguir los puntos necesarios para que Perú vaya al mundial. Ese era mi norte y seguimos con ello. Pero como ya les dije más de una vez, yendo partido a partido, y ahora vamos el martes a jugar el partido más importante del año. Siguiente pregunta, Gol Perú. Gracias. Profesor, ¿qué tal, cómo está? Muy buenos días. Le quería consultar acerca del nivel de Álex Valdera, la evolución que ha tenido Álex Valdera desde que volvió a la selección, luego de que no estuvo presente en la Copa América, y todos estos partidos. No anotó, pero el sacrificio. Y lo de Castillo, que lo hablábamos antes del partido de Uruguay, la posibilidad de quién iba a jugar ahí, y el nivel que ha mostrado Jesús Castillo. Quería precisar sobre estos últimos dos jugadores, por favor. Bien, lo de Álex, como tú decís, como delantero, por ahí queda insatisfecho, porque no pudo convertir, pero el trabajo que hizo por el equipo, junto a Loreja y a todos, pero estamos hablando de los delanteros, después cuando entró Brian, el propio Ramos. Como muchas veces les dije, no solo tienen la tarea de atacar, sino que como equipo trabajan mucho también para que la labor de la defensa se vea alivianada. y vaya si lo hicieron. Y el otro, lo bueno de este momento para Jesús, es que lo agarra jugando. Por eso pensamos en él como alguien para esa posición, más allá de que siempre ha estado con nosotros, pero no dudamos en que él podía comenzar el partido, porque ya lo ha hecho en anteriores fechas FIFA, pero sin continuidad en su equipo. Ahora, con la continuidad que está teniendo, por supuesto que eso le viene muy bien. Y bueno, es otro de los jóvenes que a veces no nos damos cuenta, pero que están apareciendo ya como realidades. Y así finalizamos con toda la información futbolera del día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía a mis amigos futboleros. Gracias por vernos y suscríbete y comenta en la cajita de abajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.